Y regresamos para hablar del deporte de Girón donde hubo premiación en los juegos escolares de diferentes disciplinas. En el municipio de Girón se llevó a cabo la premiación de los juegos escolares con disciplinas como el fútbol, el ajedrez, el voleibol y el atletismo. Tenemos muy buenos atletas, esperan o se aspiran a una fase departamental y final nacional, esperemos que va a ser este año en Barranquilla. La más ganadora fue la joven Daniela Moreno con cuatro medallas de oro. Me siento súper bien y también le doy muchas gracias a mi profesor que me alentó y me hizo para un mejor futuro y por eso por él gané estas medallas que le agradezco mucho y a toda mi familia. Se espera para el próximo año seguir con el nivel alcanzado en los juegos escolares.